Buenas, soy Paol, este es mi canal 360 grados, como podéis ver aquí estamos en el Cabrio, para ser exactos en San Pelayo, paseando un poquito por la nieve, estamos a unos 900 metros de altura, en el típico día de invierno, todavía no hay mucha nieve, pero bueno, oyes, hay que disfrutar del invierno, ¿verdad? Gracias.